Número 1 tenemos un frontal que de hecho lo tenemos localizado aquí en la parte de enfrente del cráneo tenemos los dos parietales, uno del lado izquierdo y otro lado derecho también tenemos dos temporales que van a estar constituidos por las sienes entonces la sien es la zona del temporal, son dos de cada lado tenemos un occipital y tenemos a un esfenoides que está en el interior del cráneo y también un etmoides, entonces viendo precisamente el cráneo de aquí tenemos el frontal, los dos parietales, los dos temporales, un occipital y aquí se puede observar un poquito el etmoides que se encuentra de hecho en la parte posterior del hueso maxilar y bueno, el esfenoides es un hueso que de hecho no se ve porque va a estar en el piso del cráneo algo importante de este hueso es que va a tener una estructura que se llama la silla turca en donde se va a encontrar la hipófisis ok, te vas a aprender la mnemotecnia para el cráneo de esa manera esos dos patos feos bien, que significa esta frase de esos dos patos feos bueno, la palabra es de esos es para que te aprendas que corresponde a uno de los huesos del interior del cráneo que se llama esfenoides el dos va como a multiplicar la sílaba pa y también la de dos ok, no son matemáticas solamente es multiplicar estas dos sílabas de la palabra patos porque el dos por el PA quiere decir que son dos parietales 2T significa que hay dos temporales mientras que todo lo demás es un solo hueso la F de feos es de frontal la E de feos también es de esmoides y la última O es de occipital entonces, esos dos patos feos donde hay un esfenoides, dos parietales, dos temporales uno que es frontal, otro que es etmoides y el último que es el occipital así como en el cráneo había 8, aquí hay 14 verás, para que sea más fácil todos los huesos de la cara siempre vienen con un par es decir, multiplicado por 2 excepto dos huesos que sería la mandíbula o también llamada el maxilar inferior nada más hay una y tenemos también un gómer ok, todos los demás es multiplicado por 2 por eso vamos a encontrar que hay dos huesos nasales dos maxilares superiores dos sigomáticos dos lagrimales o también llamados unguis dos palatinos dos cornetes mientras que el maxilar inferior y el gómer solamente es una mamá mala y un pavo con nariz mira, aquí te puse una imagen de una mamá muy mala regañando a su hija porque es muy mala y tenemos aquí a un ave llamada el guajolote pero vamos a decirle pavo para la cuestión de mnemotecnia y aquí le puse una linda imagen de una nariz al pavo aprender los huesos de la cara la primera ma es de maxilares superiores entonces la primera ma maxilares superiores esta ma que está sombreada de un color azul más fuerte es el maxilán inferior o la mandíbula que viene 1 después tenemos la palabra mala que corresponde a los malares o sigomáticos que comúnmente se conoce como los pómulos ok, de la cara entonces aquí los pómulos son los malares o los sigomáticos después tenemos el hueso unguis que también viene en par o lagrimales los dos palatinos el boomer que es 1 el con de cornetes y nariz por los huesos propios del nariz entonces la mnemotecnia para aprendernos los huesos de la cara sería mamá mala y un pavo con nariz ok recordar que esta mnemotecnia funciona que todos vienen en pares excepto dos huesos sin olvidar a los huesos de lo oído que si tenemos tres de un lado y tres del otro constituyen seis en total y aquí tenemos a los tres de cada lado al martillo yunque y estribo así es de lo más lateral a lo más medial de lo más externo a lo más interno en este orden martillo yunque y estribo yunque